Ya instalados aquí en el regional de los Andes para ver a Trasandino con Provincial Osorno en esta segunda rueda, décimo quinta fecha, en donde Trasandino sí o sí tiene que sumar puntos para alejarse de los puestos últimos de la tabla de posición. Todo lo que sucede usted lo ve a través del lente Omega Medios para nuestros amigos de Frecuencia 7 y también de Cultura Online. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 2 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 4. ¡Ohhh! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! El primer tiempo ha terminado y bueno, vamos ganando 4-0, lamentablemente Fede ha sido expulsado y el frío que hace en este preciso instante aquí en el regional de los Andes, cala los huesos. Así que vamos a ver cómo se viene en este segundo tiempo. Usted siga en nuestra compañía. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, seguir preparándonos. Sí, la verdad que este triunfo nos ayuda un poquito en lo anímico. Creo que estábamos muy abajo en la tabla todavía, pero este triunfo nos va a servir anímicamente y espero que sigamos jugando de esta manera en todas las canchas. Sí, como dije recién, de verdad que estamos muy felices porque creo que, bueno, llegué ahora, pero el primer semestre no fue muy bueno. Así que nada, contento por el grupo. Creo que estamos entrenando muy bien y ojalá se nos sigan dando los resultados para salir del fondo. No, muy feliz. Rescatar y valorar mucho lo que cada compañero hizo. Creo que en general fuimos un equipo muy determinante el primer tiempo. Quizás la expulsión nos hizo echar un poco más atrás, pero es obvio. Feliz porque rescatamos los 3 puntos y, bueno, 4 goles en el primer tiempo nos sirvió demasiado. Y, bueno, feliz por los 3 puntos que sacamos acá en casa que nos va a servir muchísimo para esta segunda rueda. ¿Por qué ese propio juego colectivo les sirvió? ¿Fue debido a la expulsión o fue debido a que se adelantaron las líneas en los triunfos? Bueno, hay muchos factores. Ellos adelantaron líneas. Nosotros igual ya teníamos 4 con el Fede 1-. Entonces igual no queríamos comprometer el triunfo. Así que yo creo que fue parte del juego y echarnos atrás. Yo creo que queríamos jugar, pero fue la mejor forma y pudimos sacar los 3 puntos. ¿Es muy difícil la próxima semana con Rengo? Sí, muy difícil. Tiene muy buenos jugadores, pero me saco el sombrero yo con mis compañeros. Tenemos la convicción de de aquí para adelante siempre. Tenemos muy buenos jugadores que a veces uno se pone a pensar, pucha, estamos en esta situación y no lo merecemos. Así que ahora con Rengo vamos a dar lo mejor y allá vamos a sacar los 3 puntos. Creo que hicimos la diferencia en el momento con los 11 contra 11. Fuimos claros. Hace tiempo que nos salían las jugadas. Todo esto ha trabajado mucho tiempo. Y hay momentos en que los equipos tienen eso de que logran acertar todas las posibilidades. Fue sorpresivo para todos. Un 4-0. 4-0 lo fuimos hacia el camarín. Y después, en un segundo tiempo, con la expulsión, claro que mermó un poco psicológicamente, el equipo creció. Cambiaron ellos línea de 3. Enviaron dos puntas, dos extremos más dos centros delanteros. Entonces, también nos estábamos acostumbrados a jugar de esa forma, sobre todo ganando. Y lo hicieron un 4-1 en los primeros dos minutos. Y yo creo que también nos sirvió para tomar un poco más la responsabilidad, que jugar con 10 cuesta muchísimo. La cancha estaba pesada y estaba para los dos equipos no en las mejores condiciones. Entonces, el bote y todo eso, yo tenía un poquito de temor de eso. Pero afortunadamente no fue así. Terminamos ganando el partido, que es lo que creo que toda la gente, ustedes, nosotros, necesitamos. Me parece que es el primer triunfo del año. Se lo dije a los jugadores en la semana y ahora en la charla, previo al partido. Así que muy feliz por la gente, por todo el directorio, por los jugadores, por los que están lesionados, por los que salieron expulsados, por los que nos fueron citados. Nos fueron citados dos o tres jugadores que habían sido convocados en otras oportunidades. Pero el plantel está ya, están prácticamente 20, 22 jugadores. Tuvimos que jugar con los dos juveniles, que no lo hicimos en Copa Chile. Y mostraba un buen fútbol, pero tenemos que volver a la realidad, que era jugar con los juveniles. Porque tenemos que hacer los minutos durante los que eran ocho partidos más, nueve partidos más de esa forma. Para después darle la posibilidad a los más grandes para definir los últimos nueve puntos del campeonato. Así que, contento, contento como resultado. Se logran tres puntos de hace rato, después del traspié de la semana pasada. Así que, bueno, chiquillos, saben cuándo se gana y todo cambia. Pero hay que tener y estar con una humildad más fuerte, ahora, en este tiempo que queda. Bien, contarles que estamos muy contentos porque Transandino ha ganado 4 a 2. Estamos muy contentos. Avanzamos en la tabla de posiciones. Estamos saliendo de los últimos puestos, digamos, del descenso. Y eso nos tiene muy contentos. Todo lo que usted ha visto ha sido a través del lente de Omega Medios para nuestros medios asociados. Cultura Online y Frecuencia 7. Noche muy helada. Ahora nos vamos a guardar. Gracias. 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 Gracias.